Hoy vamos a hablar de las dominantes secundarias. Las dominantes secundarias, como sabéis, son acordes de dominante de una tonalidad que no es la principal que yo tomo prestadas y utilizo para así no tener que modular. O sea, es como si fuera una inflexión, pero no implica modulación. Se utiliza ese grado y se sigue en la misma tonalidad. Fijaros que os he preparado aquí, es el mismo ejercicio. A esta dos veces, pero hay una diferencia. Este fa aquí sale natural y este fa sale sostenido. Claro, mientras lo veamos todo natural, empezando, acabando, todo esto es do mayor. Aquí no hay ninguna dominante secundaria porque no vemos ninguna alteración que nos indique que aquí pasa algo. En cambio aquí sí que vemos el fa sostenido que nos está avisando y nos está diciendo Ojo, que este acorde probablemente sea de otra tonalidad. Entonces aquí tendremos que pensar si es modulación o es dominante secundaria. Eso lo sabremos viendo qué tipo de acorde es. Entonces, por ejemplo, tanto a uno como a otro estaríamos en do mayor. Este ejercicio en do mayor implica que yo aquí tendría un primer grado. Esto es sol si re fa. Esto es un quinto con séptima, que sería un siete más. Luego, este quinto va a un sexto, que es un lado mi. Y ahora me sale re fa la, que es un segundo grado. A ver, segundo grado. Domisol, cuarta y sexta cadencial, que va a la dominante y tónica. Fijaros que este ejercicio, estos cuatro compases que están totalmente en una tonalidad con funciones normales de do mayor, aquí abajo yo lo que veo es un fa sostenido. Los grados serían los mismos, pero aquí tendría como primera opción, podría modular. Si modular, modularía sol, por tanto, el fa sostenido de este acorde, re fa la, sería un quinto de sol. Y entonces ahora buscaría el puente. Este, que era el sexto de la, se convertiría en el segundo de sol, que va al quinto. ¿Qué va a qué? A un 6-4 cadencial. Aquí ya nos llama la atención que es una resolución un poco extraña, porque ir a un cuarto con 6-4 es una resolución extraña, ¿vale? Fijaros que cuarta y sexta cadencial, acordaros que salía en el primer grado solo, no en un cuarto. En el momento yo había un tipo, una resolución extraña. O, solo me parezca una alteración, porque os recuerdo, modular implica afirmar tonalidad, es decir, saldrá más veces esa dominante tónica. Si yo no afirmo tonalidad, yo no estoy modulando. Entonces, ¿qué pasa? Que este acorde, he cogido este acorde prestado, de la tonalidad del sol mayor, ¿vale? Si lo cojo prestado, implica que esto es una dominante secundaria, porque el acorde es de dominante. Si no fuera dominante, tampoco podría ser, ¿vale? Aquí el acorde es re, fa sostenido, la, es decir, sería un quinto, ¿vale? Este quinto sería de sol. Entonces, ahora lo que tenéis que hacer es pensar, si sol es el quinto de do, yo le pondré que esto es un quinto del quinto, ¿vale? Si esto fuera el quinto de la, pues sería el sexto de do, entonces sería el quinto del sexto, es decir, será quinto de qué? Del grado que sea esta. Entonces, en lugar de poner sol, pondríamos quinto, quinto del quinto. Y luego cifraremos como corresponda, es decir, aquí es re, fa, la, es un acorde tríada en primera inversión, pues esto será un seis, ¿vale? Cifraremos como corresponda en ese momento. Pero, si fuera, imaginaros, este acorde, si estuviera en estado fundamental, pues que tendríamos que ponerle un más, o un sostenido, para indicar que la tercera es la sensible. Si tuviera séptima, pues entonces ya le pondríamos el cinco barrado, si está en esta inversión, siete más, etc. ¿Vale? Una pequeña cosa. Este acorde de dominante secundaria, como bien dice el nombre, lo importante es que sea dominante. Los acordes que hacían de dominante eran quinto y séptimo, ¿vale? Los dos hacen de dominante. Es decir, me puede salir el quinto, o me puede salir el séptimo, de un grado de la tonalidad principal. ¿Vale? La diferencia, ¿qué será? El cifrado. Yo siempre pondré quinto de lo que sea, ¿vale? Sea quinto o séptimo. Ahora, luego cifraré, si esto fuera falado, cifraría un cinco barrado. ¿Vale? Y sería un poco la diferencia. Continuamos viendo más ejemplos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!